El cambio de carbón mineral a combustóleo que se hizo en la central termoeléctrica Plutarco Elias Calles, propiedad de la Comisión Federal de Electricidad, va a dejar de nueva cuenta problemas a los productores de mango y ganaderos de la zona del Bajo Balsas en el municipio de La Unión, adelantaron los campesinos. El productor de mango de la comunidad del Guaricho, Humberto Reyes Villelas, vía telefónica, lamentó este cambio porque sostuvo que la contaminación de la central termoeléctrica afectan mucho los cultivos y el ganado que se da en los poblados de las comunidades de la región en el Guaricho, Zorcua, Coyuquilla, San Francisco y el Naranjito. Recordo que entre el 2002 y el 2004, los agricultores de esa zona se sumaron a un movimiento que encabezaron los pescadores de Petacalco para exigir que la termoeléctrica dejara de utilizar combustóleo. Dijo que en esta ocasión, los agricultores y ganaderos se sumaron porque estaban siendo afectados por la emisión de ceniza, que caía en sus tierras. En el caso del mango explicó que cuando los árboles florean y empieza a brotar la fruta, les caía ceniza, lo que producía que se pudrieran rápidamente, por eso no los podían vender. Explicó que al año se perdía toda la fruta. Por eso, ante esta situación, Esca advirtió que si eso ocurre, no van a dudar en hacer movilizaciones para exigir una indemnización por las afectaciones. Por más que les echemos insecticidas, furgicidas, esa mancha no se les quite. A la hora de que maduran los mangos, pudren. Y pues nadie nos los quiere comprar a la hora de que ya tenemos la fruta. Y que prácticamente todos los años perdemos esa fruta cuando ellos están trabajando con el combustorio. Cuando estuvieron trabajando con el carbón, pues un poquito pudimos vender la fruta, pero prácticamente nos estamos haciendo reuniones y agrupándonos. Y de igual manera, para que esto llegue a suceder, no vamos a tener que hacer lo que hicimos en años anteriores, reclamar una indemnización por la pérdida de nuestra cosecha. A las protestas, aseguró, se van a sumar los ganaderos porque en su momento las vacas abortaban, había malformaciones de los fetos o nacían animales sin cola, con labios partidos, porque las vacas comían pasto contaminado por la ceniza. Les hizo el llamado al director general de la CFE a que cumpla los compromisos que ya tienen firmados con su personal. Además, sumaron el llamado al gobernador Héctor Astudillo Flores a que les ayuden, les reciba en audiencia e intervenga por el pueblo que tanto lo necesita, pues la CFE tiene muchos compromisos incumplidos, principalmente en obra social. Nosotros ahí tenemos unos compromisos confirmados, con el personal, que cumplieran con los compromisos que tenemos y también hacerle un llamado al señor gobernador que nos ayude, que intervenga por nosotros y por su pueblo. Es la época en la que nos necesitamos y quisiéramos que nos diera una audiencia para poder ir a platicar y exponerle el tema y que vea todos los compromisos que nos ha cargado la pared estatal y que nos resuelva de buena manera. Para Meganoticias, Ruth Sánchez.